Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este caso a un nuevo hte análisis de personajes o análisis de equipamiento como a vosotros más os guste llamarlo Y hoy gente estamos aquí para hacer el análisis del ban verde, ban de coin shop, personaje que ya podéis comprar en vuestras coin shop a cambio de actualmente 7 monedas de platino Un personaje que sin duda recomiendo comprar, pero si que es cierto que quizá no le daría tanta prioridad como a otro tipo de personajes Incluso le daría más prioridad a la merlín verde que estará por salir dentro de relativamente poco, yo creo que en un par de semanitas ya tendremos a merlín verde disponible en la coin shop para poder comprarla Yo de hecho en cuanto salga os digo yo que estampo todas mis moneditas, pero ya os digo yo que como, bueno, no os miento, os lo prometo Si vais aquí a la tienda de moneditas, a la coin shop, vais a ver que por 7 monedas de platino podréis comprar a ban, podéis esperar perfectamente a que ban esté rebajado aquí Y en vez de 7 os costará 5, pero bueno, si os corre prisa, si queréis ir al personaje, queréis empezar a utilizarlo, etcétera Porque la verdad es que tanto para PvP como para PvE es una carta que renta bastante, ya está bastante bien Pues bueno, tenéis la opción de comprarlo por 7 y recordad que todos los personajes que tengan en su nombre el pecado de la lujuria, de la gula, etcétera, etcétera, etcétera Aparecerán en algún momento en la coin shop, recordad que el próximo va a ser merlín, o la próxima mejor dicho Y que el próximo ya será Gozer, así que no me enrollo más, vamos a hablar del personaje como tal Recordad que el próximo HTE será del personaje que más likes tenga en los comentarios Y que si este vídeo llega a 500 likes, sí me es posible, que obviamente con este ban no me ha sido posible Porque tuve algún problemita que otro ayer, tuve que renderizar algunos vídeos que tardé bastante en hacerlo, las cosas como son Y al fin y al cabo no pude traerlo ayer, pero recordad que si este vídeo llega a 500 likes, a priori, al día siguiente tendréis el próximo HTE del personaje que más likes tenga en los comentarios Así que vamos al lío, vamos a empezar Ban verde, Ban coin shop, Ban el amigo de los niños, más el amigo de las niñas No me voy a meter en tu gusto Ban, pero da bastante mal rollo En fin, nos pasaremos directamente con sus habilidades, no sé antes mencionar, pues eso, ya lo he dicho Ban vitality, Ban verde y es de la raza de los humanos, con lo cual se puede beneficiar de la pasiva de Arturito Así que vamos directamente con las habilidades La primera, desgaste, habilidad de daño, cosa que me molesta muchísimo Ahora que ha salido Gouzer en el PvP, que haya personajes que solo tienen habilidades de daño Me cabrea mucho, o sea, no sabéis la impotencia que tengo Obviamente te puedes quitar la desventaja de Gouzer con el jardín de polen Pero uff, de verdad, que asco, que asco En fin, no me voy a enrollar, no es un vídeo para hablar sobre Gouzer Inflige un daño equivalente al 150% del ataque sobre todos los enemigos Esta carta como tal, sobre todo cuando salió Ban, ahora mismo se sigue viendo Pero ya os digo que, sobre todo cuando salió Ban, era muy 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 importante el hecho de tenerla Porque se hace counter a sí mismo, en el sentido de que, como veremos un poquito más adelante La pasiva de Ban hace que le tengas que estar pegando constantemente Con lo cual tener una habilidad de área en un personaje suficientemente bueno como para llevarle un PvP Que no sea Dian, porque Dian tiene desventaja de tipo contra Ban Pues hace este tipo de cartas muy pero que muy importantes Y sobre todo en su momento Ahora pues también, ya os digo yo que es constantemente obligatorio Que le tengas que estar pegando a Ban Porque si no se nota muchísimo el desgaste que hace su pasiva sobre tus unidades Así que es muy 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 importante que cuando te estés enfrentando a un Ban Pues vayas spameando estas cartitas En este caso su carta en bronce lo único que hace es daño Como he mencionado, 150% de daño de ataque sobre todos los enemigos Y nos pasaríamos directamente sobre su carta de plata Que lo que hace es exactamente el mismo daño Con el extra de que va a robar un 30% del daño que realice ¿Qué queréis que os diga? Me hubiese gustado que le hubiesen puesto yo que sé Un 25% más de daño, algo simbólico Pero bueno, le han puesto exactamente el mismo daño Con lo cual tienes que saber jugar la carta En el caso de que estés full vida, renta muchísimo más tirar dos cartas de plata Pero en el caso de que ya te falte algo de vida Pues mira, tiras la carta de... perdón, dos cartas de bronce Pero en el caso de que te falte algo de vida Pues bueno, tiras la carta de plata, haces daño Y de paso te curas un 30% de ese daño infligido Pero como os mencionaba, el daño es exactamente el mismo Con lo cual, si estás full de vida Pues tiras dos de estas, que vas a hacer bastante más daño Y por último, su carta en oro Que esta sí que es una auténtica barbaridad Se nota muchísimo cuando llegas a tirarla en PvP En este caso, en lugar de un 150, hace un 250 Y roba exactamente la misma cantidad de daño en cuanto a porcentaje Un 30% del daño infligido Una carta que se beneficia del robo de vida Con lo cual, pues bueno Podemos llevar algunas que otras sub-stats O incluso plantearnos, como veremos un poquito más adelante Aunque creo que es bastante sub-óptimo El poner el tier de robo de vida Y es que ya sabéis que a mí me gustan los personajes Que tienen bastantes alternativas de buildear Que me aburre siempre estar con ataque y defensa Y vida y defensa Que si le podemos poner algo más La verdad es que yo soy bastante feliz Así que nos pasamos directamente con su habilidad secundaria Que esta para mí es la habilidad estrella de Ban Por mucho que sea su habilidad secundaria Arrebatar Extrae un 20% del ataque y la defensa De todos los enemigos durante dos turnos Muy toca pelotas también Obviamente esto está constantemente forzando Los jardín de polen de los kings rivales Y también los míos Obviamente cuando me lo tiran encima Y es que molesta muchísimo Parece que no Pero un 20% del ataque y la defensa Gente Es un valor bastante alto En el caso de lo que tiremos en plata Pues bueno Es en bronce, perdón Es el 20% En el caso de lo que tiremos en plata Sería un 30% Pero en el caso de que la tiremos en oro Que ahora con Wouzer es muy Pero que muy sencillito tirarla en oro Extrae un 50% Es la mitad Es la mitad Está rotísimo Un 50% del ataque y la defensa De todos los enemigos Es que es de todos Es que ni De todos Durante tres turnos Una locura ¿Qué queréis que os diga? Muy bestia Esta habilidad es Está exageradamente rota Para mí Está constantemente molestando a los rivales Y tienes que estar quitándotela constantemente Así que ya os digo Para mí La habilidad estrella del personaje ¿Cómo tenemos que jugarlo? Pues obviamente tenemos que tirar primero esta carta Para aumentarnos el ataque Y luego tirar La carta de daño Que sería obviamente ya boosteado Con el ataque de los rivales Aparte De que obviamente también le habríamos bajado la defensa Con lo cual Les haríamos bastante más daño Pero bueno Nos pasamos directamente Es que no sé por qué a veces lo explico Porque creo que eso está claro Si con una habilidad Le bajas las estadísticas Y te las subes Pues vas a tener que tirarla antes Con la de daño Pero por si acaso Yo lo explico En fin Nos pasamos con la ultimate Caza del zorro Inflige un daño equivalente Al 350% del ataque Sobre un enemigo Además de eso También va a extraer Un 50% del ataque Y de la defensa Durante dos turnos También muy pero que muy interesante En el caso de que tengamos La ultimate conjunta con Jericho Se pasaría a golpe falso Que lo que haría es infligir Un 50% de daño más En este caso un 400 Y haría exactamente lo mismo Extraer un 50% del ataque Y la defensa Durante dos turnos Y nos pasamos finalmente Con la pasiva Que lo que hace es extraer vida Ya os digo Esto es lo que va a hacer Que tengáis que estar pegándole Constantemente Al maldito ban Porque si no Ya os digo Que se nota muchísimo Reduce un 10% Las estadísticas de vida Las estadísticas de PS De todos los enemigos Al comienzo Del siguiente turno Si este B no inflige No perdón No sufre ningún daño Está limitado hasta 5 veces Es decir Lo máximo que puede llegar a quitar Es un 50% Y como veis Se reinicia Al recibir daño Así que con lo cual Vamos a estar Que estar Bueno Vamos a tener que estar Constantemente En el PvP Tirando cartas de área O al menos Focuseando a ban Pero ya os digo Que renta ir tirando cartas de área Porque bueno Hay muchísimos más objetivos Más prioritarios Que focusear Que no sea ban Que van a estar Molestando muchísimo Con lo cual Si que es cierto Que vamos a tener que Tener en cuenta Su pasiva Pero al fin y al cabo Yo creo que con ir tirando Ataques de área Como por ejemplo El propio desgaste De este ban Pues es suficiente Para lidiar con su pasiva Y luego ya Pues bueno Después de quitarnos De encima A los King A los Gozer A las Jericons Ese tipo de cartas Pues ya focuseamos a ban Porque también es Bastante bastante molesto Tener que estar Constantemente tirando Cartas para quitarnos Sus desventajas Etcétera Pero bueno Sobre todo prioritario Ir quitándole constantemente La pasiva Porque si no Que te llegue a quitar Un 50% de la vida máxima Es una auténtica Barbaridad Pero bueno Como os mencionaba Bueno vamos a ver antes Las al menos Las habilidades de las Ultimates Que como os he mencionado En algunas ocasiones Me gusta Por lo menos Echarles un ojo Mencionarlas en el vídeo Y enseñarlas Vamos a ver la Ultimate En solitario Que apenas la he visto La he visto Vaya La he visto un par de veces La No os voy a mentir Y me gusta bastante más Que su Ultimate Conjunta con Jericho A pesar de que Luego la veremos La Ultimate Conjunta con Jericho Le tengo mucho cariño Ya sabéis que Jericho Es mi personaje favorito Y la relación que tiene Con Ban Me parece adorable Pero es que esta animación Es brutal Ya solo por el final De la Ultimate Es mil veces superior Pero bueno Obviamente también Vemos esta carta Que sería la La Ultimate Con Jericho Y Y se me rompe el corazón Si es que a mi A mi Jericho Me enamora Me parece un personaje Super adorable Y el final De esta Ultimate Me mola un montón Pero bueno Aquí tendríamos La estocada De Jericho Y hace Bien hecho Mira Jericho Cállate Puto No sé Me gusta mucho Me gusta muchísimo Esta Ultimate Pero bueno Nos pasamos Con las skins Que también es algo Que os he dicho Muchas veces Que quiero Por lo menos Echar por encima Echar un ojo por encima Y deciros Cuáles son mis favoritas Y por qué no Que me dejéis en los comentarios También cuáles son Vuestras skins favoritas Esta skin la compré Porque me gusta muchísimo Y no me gustan las No me gustan las armaduras No sé si eso os pasa a vosotros Pero a mi los personajes Con armaduras A no ser que sea galán Que es armadura como tal No me No me gustan No me atraen Esta está chula No os voy a mentir Pero es que no sé No me termina de gustar Me gusta muchísimo más esto Que es más simple Pero no sé Me mola bastante más En fin Las otras skins están Algunas muy chulas Esta me parece una vergüenza Que cueste 20 gemas Y luego teníamos una por aquí Que se consigue evolucionando Otro ban Que no sé cuál es Que me mola un montón Pero bueno Ya la conseguiré Esta me gusta muchísimo Nos pasamos con las armas Que con diferencia La que más mola es esta O sea Esta es brutal Que se consigue subiendo El nivel de amistad Con el personaje Por si alguno no lo sabe Si le dais aquí a la Al más Al final del Al final de la barra de amistad De cada personaje Siempre hay una skin del mismo Y en este caso Pues tenemos un Un maldito nuchaku De regaliz O de coloriz No sé de qué es Pero bueno De colorines Que mola un montón Mola un montonazo Y sin más No sería la skin Que más me gusta En el sentido de que Es que igual de estas sí Es que el problema Que tengo con los nuchakus De ban Es que Al ser como un arma Que pasa por así decir Desapercibida en muchos casos No es como un arma de slayder No es como un arma Una espada o un gordo Que vayas a estar viendo Constantemente Pero no sé Es que está Está muy guapa Está muy un montón En fin Y por último Los complementos de cabeza Que le compré este Por 30 gemitas No me arrepiento de nada Está guapísimo Van de esta manera También le compré este Por 10 Y en algún caso Es posible que le acabe Comprando este Que también mola un montonazo Pero bueno Estos dos Me dan vergüenza No me gustan nada Pero bueno Está muy guapo Van Me gusta muchísimo Ya lo sabéis Que es de De los pecados capitales Supongo que sería Mi tercero favorito Es un personaje Que me mola muchísimo Pero bueno Vamos a la parte de HT Vamos a la parte de How to Equip La parte de equipamiento Que como os mencionaba Pues me gusta Esteban Porque como algunos personajes Pues te ofrece alternativas Como siempre En la mayoría de los casos Pues siempre va a ser Más viable La estándar Porque siempre va a ser Más viable la estándar O en la mayoría de ocasiones Va a ser siempre más viable La estándar Pero como este personaje Se beneficia del robo de vida Pues podemos plantearnos Algunas cositas alternativas Vamos a hablar primero De las alternativas Y luego obviamente Hablaremos de la estándar Y de la que creo que es la mejor Porque por desgracia La estándar creo que es la mejor Pero bueno Podríamos ponerle Ataque y robo de vida Porque obviamente Como os mencionaba Pues se beneficia de robo de vida Así que podríamos ponerle Dos Cuatro piezas de ataque Perdón Y dos de robo de vida Un tier que de hecho Solo aprovechan los ban A día de hoy en el juego No sé si habrá En el futuro Algún personaje que se beneficie También del tier de robo de vida O que se base En robar vida a los rivales No sé si hay alguna carta Más en el juego que hay Pero sé que los dos ban Que hemos tocado dentro del juego Al menos de momento Por lo menos yo Se benefician medianamente Del robo de vida ¿Cuál es el problema Con esta mecánica? ¿Cuál es el problema Del robo de vida? Pues que el robo de vida Influye O depende Del daño que hagas Con lo cual A más ataque Más vida vas a robar Entonces Tenemos aquí Un 15% de robo de vida extra Que haría Que incluso tirando La carta bronce Que como habíamos mencionado Anteriormente Con su carta bronce No se cura Incluso tirando esa carta bronce Nos estemos curando un poquito Y en el caso de que ya Nos pasemos con sus cartas De plata O de oro En lugar de estar curándonos Un 30% del daño Estaríamos curándonos Un 45% del daño Con lo cual está muy bien No os digo No os voy a mentir Me gusta mucho Me parece muy buena idea Al buildear este personaje Con ataque y robo de vida Porque se va a curar muchísimo Pero No sé si sería lo mejor Luego Tendríamos la build De vida Y defensa Que me parece Muy buena De hecho Yo lo he llevado muchísimo tiempo Con vida y defensa En el PvP No lo he podido probar O no lo he probado en exceso Porque como sabréis Yo no juego PvP De élite aún Es algo Lo que me tengo que poner He jugado Muy poquitas partidas En PvP élite Pero me parece muy interesante Ponerlo con Vida y defensa Dado que es un personaje Que su rol principal No es pegar Su rol principal Para mí es Tocar los huevos Es estar constantemente Spameando estas cartas Y aguantar mucho tiempo En el campo Para que tengan que estar Constantemente pegándole Para que sea Como un saco de boxeo Para que tengan que estar Constantemente pegándole Que dure mucho Que pierdan cartas En pegar a Ban Para que no estaquen su pasiva O en el caso De que no le puedan pegar Que estaquen su pasiva Lo máximo posible Así que con vida y defensa Ya os digo yo Que me parece La mar de viable Muy pero que muy viable Pero por desgracia Por desgracia No voy a decirlo de otra forma Por desgracia El tier reinante Es ataque y defensa Ya está Ataque y defensa ¿Por qué? Porque como os mencionaba Ya de por si tenemos robo de vida Con lo cual Si tenemos robo de vida Pues ya de por si Haciendo más ataque Teniendo más ataque Pegando más Nos vamos a curar más Pero bueno Me gusta más Si os tengo que decir El que más me gusta Sería el de ataque Y robo de vida El más viable Ataque y defensa Porque también Quieres que aguante Pero me mola más Con robo de vida Me parece más chulo Finalmente En cuanto a substats Voy a tener que meterme Otro personaje Para verlas Porque los equipamientos De este van No los tengo mejorados Me tengo que poner Me tengo que poner A mejorar los equipamientos En el momento En el que haya Más de dos días En los cuales puedas Farmer equipamiento De forma cómoda Me voy a hinchar Os lo prometo Pero bueno En cuanto a substats Para el van Yo le pondría Sin lugar a dudas Vamos a meternos aquí Que si no me equivoco Eh Soy imbécil Gracias No me acordaba ya De la interfaz Pero bueno Sin lugar a dudas Le pondría ataque No creo que Ni daño crítico Ni probabilidad de crítico Ni tasa de perforación Ataque Sin lugar a dudas A más ataque Más nos vamos a curar Así que Sin más Le pondría porcentaje de ataque En cuanto a substats En cuanto a substats De defensa Le pondría Como siempre Os lo voy a decir Defensa Pero en el caso De que haya un meta variable En el cual haya Muchísimos personajes Con críticos Tendremos que empezar A plantearnos En tener que ponerle Defensa O resistencia crítica Luego estaría La otra La de resistencia Que siempre es un valor Que tampoco está del todo mal Pero bueno Por norma general Siempre defensa Y por último En cuanto a substats De vida Aquí ya podemos hacer Un poquito de freestyle Y ponerle Algo de vida Y algo de robo de vida Bajo mi recomendación Yo le pondría Dos de vida Y tres de Y tres de robo de vida En el caso De que vayamos Ataque y defensa O le pondría Tres de robo de vida Y tres de Tres de vida Perdón Y dos de robo de vida En el caso De que vayamos A vida y defensa Yo creo que Estos serían Las mejores bits De personaje Ya os digo Ataque y defensa Es lo más viable No os voy a mentir Pero a mí La que más me gusta Es la de ataque Y robo de vida E incluso diría Que me gusta más Con defensa Con defensa y vida No sé Soy rarito No me gusta Es que no me gusta Llevar siempre lo mismo Y fijaos que Me la he puesto Porque es que Me gusta o no es la mejor Yo creo que me gusta O no es la mejor Pero me llama Más la atención Las otras Que queréis que os diga Así que Hasta aquí el análisis De Van Hasta aquí el HT De Van Recordad Que el próximo HT Será el del personaje Que más likes Tenga en los comentarios Así que si quieres Que analice un personaje El cual aún no ha analizado Pues tienes ahí La cajita de comentarios Para dejar tu opinión Y nada más gente Espero que os haya gustado Este análisis Espero que os haya servido Nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.